Hey que tal amigos como están? Espero que estén pasando un excelente día Así es, estoy de vuelta aquí por Youtube Bueno, este video es para decirles pues que estoy de vuelta Como ya dije, tal vez nadie vea este video Pero pues espero que lo vean, igual lo voy a postear en Instagram Y si no me siguen en Instagram pueden ir y buscarme como Luis el del somero, ahí voy a estar anunciando que subí este video y más Espero subir más seguido Seguir subiendo más videos Tal vez suba videos de viajes Videos de sesiones que hago, de fotos Y de cosas así que me gustan Que espero que también les gusten a ustedes Esto que ven aquí pues lo hice de rápido Puse un mueble aquí, coloqué mis sombreros Este del escritorio pues aquí lo voy a tener ya Esta silla la acabo de comprar Esta luz la acabo de poner ayer La luz que está por acá Yo la hice, no es un soft spot Es una hechiza yo la hice Maldita pobreza Y bueno pues este video era para decirles que estoy de vuelta Que espero que sigan viendo mis videos Si no están suscritos me gustaría que se suscribieran Me ayudaría mucho Y si pueden compartir pues mucho mejor Y si no pues nada más denle like Y con esto me conformo, no pasa nada Un gusto saludarlos y espero que estén por aquí Y que les gusten mis videos Igual tengo aquí unos videos Ya son viejos, igual los pueden ir a ver Son divertidos Eran algunos retos casi, algunas cosillas así Les sugiero que vayan a ver el de El de las pijamas ¿Cuál más? No recuerdo cuál más tenía pero Que incluso creo que los tengo En privado Igual los voy a poner público Para que los vean Y ya amigos espero verlos pronto Suscríbanse Si gustan No pasa nada Vayan a seguirme en Instagram Ahí publicaré cuando suba un nuevo video Y ya es todo amigos Un gusto Nos vemos hasta la siguiente Bye